Comunidades rurales conforman la asociación civil PIT-A-UCHET con la intención de defender y proteger los recursos naturales de los asentamientos humanos aledaños a las obras federales como el Tren Maya y el aeropuerto Tulum Felipe Carrillo Puerto. Al respecto, Irma Pulido Caballero, encargada de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la asociación, dijo que lo más importante es que se sumen todas las comunidades para que en un futuro no ocurra que lleguen grandes corporativos a devastar y sacar a los dueños o habitantes con la intención de construir fraccionamientos de interés social. La idea es juntar a todas las comunidades de esta zona, todas las comunidades rurales que estamos conectados directamente con el Tren Maya, con el nuevo aeropuerto. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo se viene para acá y como decía hace rato, tenemos que aprender de lo que ya vivimos. No somos críticos y no venimos a culpar a nadie, sino venimos a aprender de nuestros errores. Y la idea es tomar esos ejemplos de lo que ya fallamos y cambiarlo acá. La idea es que aquí no se vuelva fraccionamientos de interés social de grandes corporativos y que después son para la gente que ya vivía aquí, ¿no? Que tenía una hectárea y después terminó comprando una casita. Eso es lo que queremos cambiar. Otra de las intenciones es obligar a las autoridades que antes de comenzar a construir carreteras y parques bonitos deben trabajar en una buena infraestructura de drenaje sanitario y plantas de tratamiento de aguas negras. Obras que, dijo, casi no se hacen porque no se ven y no se las aplauden a los políticos en turno. Sin embargo, son de suma importancia para cuidar el medio ambiente. Realmente no es algo que se necesite o sea prioridad, pero un drenaje sanitario, una planta de tratamiento de aguas. Eso sí es importante porque donde vayan tus residuos es el agua que después vas a usar para bañarte, para tomar y para vivir. Eso es lo más importante. Y yo me pregunto por qué los gobiernos no le quieren apostar a eso primero. Será porque es una obra que nadie ve, pero es la que todo mundo va a recordar. De verdad, yo quise y ese es uno de los principales proyectos. En mi programa eso es lo que más estamos impulsando. Que la gente entienda la importancia del manejo de las aguas residuales porque el impacto lo tienen ya reflejado en Tulum, ya reflejado en playa, en Cancún y el agua está conectada también. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.